Hola chicos, bienvenidos a este vídeo en el que os traigo un recurso y una propuesta que os permitirá trabajar la estimulación multisensorial con los más pequeños, sobre todo desde edades tempranas, y que podéis utilizar tanto dentro del aula como en casa. Este se conoce con el nombre de alfombra multisensorial. A través de los sentidos, los niños conocen y empiezan a interactuar con su entorno, descubriendo así las infinitas posibilidades que este nuevo mundo les ofrece. Nosotros como adultos tenemos el deber y la responsabilidad de apostar por la estimulación de los sentidos, ofreciéndoles siempre un amplio abanico de posibilidades y recursos. En esta alfombra que os mostraré a continuación, se incluyen diferentes elementos que sirven a los pequeños para jugar y a la vez desarrollar los sentidos, permitiéndoles moverse, explorar y realizar ejercicio. Ofrece por tanto la posibilidad de sentir diferentes texturas y manipular diferentes materiales, estimulando la coordinación, la percepción táctil, la curiosidad y por supuesto la imaginación. Muchas gracias y ahora vamos a ver los diferentes elementos de los que se compone la alfombra. Bueno chicos, como os comentaba anteriormente, para realizar nuestra alfombra multisensorial, lo primero es escoger la base. Para escoger la base podemos utilizar, como en este caso he utilizado yo, por ejemplo piezas de goma eva de color azul que podemos comprar en cualquier chino o cualquier toda 100, pero también podemos utilizar otro tipo de bases, pues como por ejemplo una tela o incluso papel, aunque esta última es verdad que no os la recomiendo porque se puede romper. En esta primera pieza, pues por ejemplo lo que hemos utilizado como material para pegar, pues ha sido un trozo de tela rugoso con purpurina, al que hemos también adherido pues diferentes tipos de cuerdas, vale, para dar un poco de relieve y que se note pues diferentes texturas al tacto. En esta otra pieza que veis aquí, pues por ejemplo lo que hemos utilizado han sido diferentes esponjas de baño, vale, que además de que el niño pues pueda notar una diferente textura al tacto, también estamos estimulando el sentido visual, porque además utilizamos diferentes colores, vale, luego con lo cual con esto pues llamaremos mucho la atención de los niños. Aquí tenemos una tercera pieza, vale, en este caso lo que hemos utilizado es un fondo de color rosa, un fondo llamativo, vale, y en los laterales lo que he hecho es adherir pues diferentes cañas, diferentes palos, vale, pues aportando también pues otro tipo de textura, incluso el niño puede que tenga ganas de querer arrancarlos, de querer tocarlo. Tened en cuenta que los niños en esta alfombra no sólo podrán ir gateando, sino que además pueden reptar, pueden acostarse incluso notando las diferentes sensaciones con todo el cuerpo. En esta otra pieza, vale, simplemente lo que hemos hecho es utilizar papel de aluminio, vale, pues un recurso tan simple que todos tenemos en el cajón de nuestras casas, vale, también podemos utilizar diferentes telas, podemos utilizar incluso restos de toallas, de camisetas que tengamos en casa, vale, es decir, este tipo de alfombras nos ofrece pues un amplio abanico de posibilidades. En este caso, pues como os comentaba, ha sido pues el papel albal. Vale, pues en esta otra pieza, vale, hemos utilizado dos trozos de retal que hemos utilizado en una de las primeras piezas que os he enseñado, vale, y además hemos añadido esta otra pieza. Esto que he utilizado era pues por ejemplo de una pelota antiestrés que tenemos en casa de goma, vale, y lo que he hecho simplemente pues ha sido cortarla, vale, y pegarla, con lo cual pues la sensación al tacto pues es totalmente diferente a otro tipo de texturas, vale, incluso se puede tirar de las púas, vale, podemos acariciarlo y el niño pues también se puede acostar, puede reptar, puede tocarlo... Bueno, y en esta última pieza, vale, pues lo que hemos utilizado ha sido pues lo que se conoce como limpia pipas, vale, este tipo de material también lo podemos encontrar en diferentes sitios, vale, hemos utilizado en este caso pues limpia pipas que tienen como textura de peluche, vale, este que son un poquito más duros y más rígidos pero que se pueden doblar como si fueran pues espaguetis, vale, y estos que son un poquito más suaves pero que están digamos que más adheridos o más fijos a la base, vale. Hemos utilizado diferentes colores, vale, sobre todo tened en cuenta que a los niños lo que más les llama la atención, pues son los colores llamativos y pues el tocar y experimentar con sensaciones nuevas. Bueno chicos, pues ya tenemos nuestra alfombra multisensorial montada y lista para que los más pequeños jueguen y disfruten con ella. Recordad que este tipo de alfombras se pueden comprar y se comercializan en muchas tiendas pero sobre todo lo interesante es que la realicemos y la elaboremos nosotros, puesto que siempre podremos adaptar los materiales a los intereses y las edades de los niños. Muchas gracias por haber visto este vídeo, nos vemos en el próximo.